Yo decidí venir a Pretty King porque yo vivía con mucho dolor, estaba tomando mucho medicamento y quería perder también peso y pues por eso yo decidí venir aquí. Yo estaba viendo televisión un día y vi El Gordo y la Flaca. Estaba explicando acerca de este programa en el aire, el cual me interesó mucho. Todos los resultados que he tenido en este programa han sido muy favorables y muy buenos para mi salud. He tenido menos dolor ya y estoy más feliz y he perdido mucho peso. Fueron tres semanas, perdí 23 libras y ahora regresé por otra semana más. Todas las personas aquí son muy agradables, muy amistosos, lo motivan a uno mucho. Los doctores son muy profesionales, nos ayudan en las clases, nos aconsejan, nos hacen sentir como familia y nos ayudan en todo, todas las preguntas, nos contestan, nos dan mucha motivación y nos hacen sentir muy bien. Ahora en este momento yo me siento con mucha energía, puedo caminar sin agitarme, tengo menos inflamación, menos dolor y estoy durmiendo muy bien, gracias a Dios. Yo recomendaría a Pretty King para todas las personas que de veras quieran hacer un cambio en su vida y sentirse más saludable y vivir más felices para compartir más con su familia y estar en menos dolor y perder peso y que estén en serio en hacer ese cambio, yo les recomendaría que vinieran aquí. Todo aquí es muy cómodo, todo está muy limpio, muy agradable, el ambiente, el aire de Miami es lindo.